hola qué tal bienvenidos a nuestro canal Objetivo 507 Panamá y el día de hoy conociendo tierras hermosas de nuestro bello país Panamá nos hemos trasladado a Guadumarito de hecho libre así que acompáñanos en este recorrido porque de supuesto Jerry nos trae todo lo que encontramos en esta travesía y en el día de hoy le vamos a mostrar un lugar muy maravilloso muy sorprendente que ustedes jamás habían conocido nos encontramos en la represa de Guadumar Guadumarito de equilibrio ahorita mismo nos encontramos en el río llamado río indio un río muy hermoso muy maravilloso donde puede venir con su familia a disfrutar y con su familia obviamente sanamente divertirse sanamente así que acompáñenos y como ustedes pueden ver este es un río muy misterioso esto según cuenta la leyenda en aquel tiempo de la tribu indígena habitaban muchos indígenas como el mismo nombre lo dice el río se llama río indio es un río muy misterioso como pueden ver según los ancestros habitaban muchos indígenas aquí y a pesar de los tiempos que fueron emigrando fueron dejando lo que eran todos sus pertenencias como objetos de valor como el oro la plata todo eso pues objetos arqueológicos que quizás no han sido descubriendo perdón por lo que es la explotación pero en sí el lugar se siente pesado es una sensación que no sé cómo explicarlo en estos momentos obviamente tengo miedo porque el lugar se siente pesado es un lugar muy muy misterioso porque tiene mucha mucha historia muchas historias que hay personas que no no la conocen pero si en realidad existe por eso el nombre lo dice río indio y claro amigos que en toda excursión no puede faltar nuestro momento de esparcimiento el equipo de objetivos 507 pudo sumergirse y probar las cálidas aguas del río indio 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 1 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 5 5 6 2 2 3 3 2 3 3 4 4 6 5 6 6 7 8 8 9 9 9 9 10 11 11 12 12 13 14 15 15 20 15 16 15 16 Esto fue, visita Guarumal de Chilibre, un lugar por descubrir. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete. Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. Visita nuestra página de Facebook. Sin nada más que decir, me despido y nos vemos en el siguiente video.